este voy a comprar un electrifico porque no lo rajeta que tiene PICHO! que chonto gritan, ustedes que quieren? no podes atender con tanta cara de orto pichón bueno si estoy con cara de orto también semejante grito que meten ustedes si no vienes a atender vos bueno vamos te compro jabón en polvo para la vez a ver muda fiera rodriiii estas loco que quieren que viene la moleta? como podes atender con esa cara de orto hermano? escucha viejo cajeta si te molesta veni a atender vos no macho es para que compren prubela y me saques pelos duros machiii que mierda andan buscando que gritan tanto? eh no podes atender asi chango el viejo cara de orto siempre atende mal no? eh manga de culiao si tanto le molesta vengan a atender conmigo vamos chango te voy a comprar pañera me estas pudriendo el colchón oh mamma no me hagas pasavergüenza ese va esta inflado ese pañal despache que pigo quieren? pero mirala con esa cara de pigo que ha viento hagas el culia negocio de mierda mamma compra la nena a la burra